volvemos con chef aquí el problema son no importa no hay nada vienen ya son 5 5 5 pesos estaba investigando los piratas han comenzado su asalto hacia arriba no hay nada 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 ella vale no hay nada creo que no la tengo vale vamos a ver mobiliario no está para recoger los están muertos no estamos no no natural aquí no creo que me dé tiempo a capturarlo bastante no creo sal sal vale todo me lo llevo todo me lo llevo todo me lo llevo que va a hacer ahora chef ya como como cracks eh a ver hombres de lanza son piratas si se ve entonces vamos añadir proyecto como a la izquierda añadir proyecto a la izquierda añadir proyecto corazón en la derecha y se erigen se erigen hay en algún lado se erigen no puedo apreciarlo porque necesito se erigen que no hay se erigen donde se erigen bueno bien el mapa yo creo que la he cogido atención no puedo operar sin anestesia por culo tío que son piratas vale pues entonces vamos a hacer otra cosa entonces no tengo que llegar a ser en esta parte que no hay que llegar a ser que no hay que llegar a ser no hay que ir que la de la derech también que la de la derecha Si es un comerciante o algo, pues mira, es lo que me llevan. Un reno ha enloquecido. Cazamos, voy a estar cazando el reno, lentísimas las puertas, lentísimas, son putamente lentes. Ah, no hay sitio ya. A este lo dejo bien zanado. Ahora es verano. Ok. La puerta se lo tomó. Debería terminarme eso. Veo las puertas y luego ya nos dedicamos a lo que nos tenemos que dedicar. ¡SUSCRÍBETE! El señor no lo ha terminado, qué cabrón Terminalo, Chef, tío ¿Te has quedado a cuánto? A uno, qué vergüenza Qué vergüenza, a uno Vale, pantalla de investigación Ya sería microelectrónica Pero ahora lo que vamos a ponerle de trabajo Es limpiar Cargar Cocinar Construir, ahora, luego Vale Traslada a los muertos Para arriba Que no se os pudo Se los van comiendo los Los bichos, supongo Eso, fórmete ahí Sármame, estando Prepáramelo Estamos perdiendo Vale Perfecto Empezar a dormir, sí Empezar a dormir Que vamos a hacer puertas Puerta automática de granito Ahí Hostia, es que son dos Loco Ahí, ahí Ahí Eso Por favor Pero no sois tan pesados O sea, gastar dos componentes Una, dos, tres Cuatro y cinco Son los diez componentes que tengo Muy bien Muy bien Son los diez componentes que tengo justito Capturar 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 Se murió uno ¿De dónde son estos? Pueblo de Winguang Estos Vale Liberar Pueblo de Winguang 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 ¿Qué es 운저? No No Yo soy No No Salmándolo a Drago No puedo A ser el colono. Madre mía, super arroz. Super arroz. Esa es la torreza, arroz no. Ya ha parado de llover, por fin. Por fin, paro de llover. Bueno, pero ya la vas hecha de igual. Lo importante es que aprenda. A mitad del 6. A ver si llegamos al 8 podemos plantar sedigia. No, no, no. Se lo ha dado todo eso que ahí se va haciendo malo y no lo queremos, no queremos perderlo. Queremos perder el arroz. Rezando, reza, reza. Pam, 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 pam. Cápsulas de carga. ¿Qué es esto? Mosto. Bueno. Cuando te levantes, me trasladas todo esto. No voy a hacer cerveza, la verdad. Bueno. Yo voy a hacer un par de las veces aquí, pero el monstruo pues lo venderé. Si a alguien le interesa. Lo venderemos y ya está. Bueno. Voy a haberme dado otra cosa más interesante. Sí. Me han dado monstruo. No puedo haber monstruo. No puedo haber monstruo. No puedo haber monstruo. No puedo. A ver. No puedo haber monstruo. No puedo haber monstruo. No puedo haber monstruo. Otra vez, otra vez, en serio, joder, que no me quedan medicinas, loco, otra vez, es la segunda vez que le pasa allá, fueron para detectar músculos sensoriales, pero es que la vuelta va a pasar, no se van a comer, se van a emborrachar, plan, es el joven, hay Jeff, cómo estás, si, joder, no tengo sueño, de hecho las cosas vienen a la primera, va a aparecer nuevo, voy a coger este, vale, voy a dormir, a ver, mucho trabajo, poca mano de obra, este hay que ver si lo trasladamos, ahí me importa rupturas, vale, ves plan dando, debes de haber subido al 6 ya, ¿no? pues no, es lo que cuesta subir a agricultura, ¿no? pues nada, eso, contame a las estrellitas, hombre, gato, entra, va, entra, va, vale, se lleva ese, cuando vengas, me traje todo esto, todo esto, todo esto, pues me traje todo esto, todo esto, ufff, me traje todo esto, todo esto, ufff, bien no 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 te pido ayuda los acadores de las grandes prisioneras son las antiguas protectores que me pretenden de lograr los primeros 9 días auto cleaner ya me los paga ya me los paga capturar 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 12 9 días voy a empezar a cocinar no se escapen pero más de espalda ponemos una cama vamos vamos a ver vale Bueno. A ver qué tal sale esto. El autogrim no me lo han dado, ¿no? El autogrim me va a venir de lujo. De lujo. Espero que salga todo bien. Nueve días. Van en ocho. De hecho voy a poner esto. De lo que estamos. Vale, le he trasladado a uno a él. Y ya está. Será feliz. Con ver con una buena más. Zelda Columinable, Entorno Horrible. Vale. El limpiado, por favor. ¿Qué está haciendo? Descargando inventario. Vale, me trasladas esto. Y me vas a hacer, tenemos madera, sí. Mobiliario, una mesa. Y una silla. Luego. Silla, silla. Silla, silla. Silla. Los colores han vuelto. Hombre, Carlsen. ¿A qué te dedicabas tú? A limpiar, básicamente. Limpiar igual, tío. Vale, Carlsen debería irse ya, ¿eh? Vamos a dejarle que limpie. No tengo ni mesa para él. No tengo ni cama, perdón. Vale, de hecho. Ven. Ven limpiándome las cosas. Y te vas. Personaje. Gracias, compañero. Creo que esto es un mal alien. De repente está bastante bien. Está hambriento. Pues no es una mesa, ya tienes una mesa. La vamos a penalizar. Que le da 130, loco. Bien serio. Para, pa, 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 da. Vale, este comió unas mesas y ya está bien. Perfecto. Está súper de buen humor. No se van a escapar. Este está un poquito más jodido. Para cuando se levante. Cuando le dé la gana, ¿eh? Están calentitos, tal. ¿Qué más queréis? Para lo más cómodo. Vale. Son 10 días intensos o 11. Los que tenemos de siembra de esto, pero, joder. Que nos vale mucho la pena para subir de level. Estamos en el 6. Al 8 me falta. Están de muy buen humor los dos. Joder, aceptable. 10 a 1. Madre mía, ¿son gemelos? Van igual. En uno a la del otro. Son siameses. Son siameses. Dos días, seis. Vale, en las 1. Comida de la buena. Tratamos genial. Vamos subiendo el level. Creo que en un año y medio. Podremos plantar seerigia. Un huevo de arroces. El arroces que renta bastante. Vale. Vale, lo lleva todo de golpe. Hambriento. 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 Cuando se levanta el chef es que no... No sé. Igual os pensé que somos 200 en la base esta, pero no. Como una persona. Tiene aquí en jaque. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! ¿Qué pasa nada? ¿Qué pasa nada? ¿Qué pasa nada? A ver, venga, sigue plantando, bueno. El frilo mejor para los gatos. ¿Dónde lo sucian tanto? ¿Dónde lo sucian tanto, tío? ¿Qué hacen? ¿Qué hagan ahí en medio? Madre mía, el señor. Si hacemos esta misión... Esto debe quedar mucho, ¿no? 4, tío, tío, tío. Consumiendo mucha comida. Supongo que el reheno y... No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Parapapam... Aerocultura 6... Páltale, falta un globo aún, ¿eh? Esto era acero, componentes y madera. No las quiero de madera. A ver... Puerta automática de granito. Aparenta, dos y veinticin. Empieza a ir ahí. Pues vamos a ponerle ya que construyan una construcción. Mientras que vaya creciendo. Está siendo... O sea, es hasta el once. Del 1 de junio a agosto al 11 de junio a agosto. Estamos a 12. Sigue creciendo, hace muy bien tiempo. Viva el calentamiento global. Viva el calentamiento global. Ya esto debería quitarlo de aquí porque... Finaliza un poco, la verdad. Tenemos ese ahí. Salvando a drago, que no puedo salir de aquí. No entendéis. El 1 de junio a agosto. El 1 de junio a agosto. Cuatro. Cagala bordela. Me queda corta la... A ver... Sí, un freno de stamina. A ver, luego lo deben de acabar, pobrecito. Trabajo en madera. Estoy parado. A este que le den, ¿sabes? No hace falta que coma. Como están bastante contentos de humor. No se revelan, se van en dos días. Vámonos. Vamos a tener una romba y nos vamos a olvidar de limpiar. Por dios. No, 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 para. Consumir, no. Trasládala, coño. Fuera el área uno. Pero como que consumir, consumir no. Hay que trasladarla. No tengo hierro. No tengo hierro. Curioso. Curioso, pero no tenemos hierro. No tenemos hierro. ¿No? Vale. Vamos a ir construyendo. No. No sé si se van estos ya. No sé si se van estos ya. Me interesa. Para nada. Me interesa. Un paso. Lo que quieras. Chef. Llegremos polvoriendo más. Ha sido desterrado después de una discusión Con su donna, te pide permiso para Quedarse en su favor 16 días Vale ¿Qué vas a hacer? Minar Descargar Tu único cometido Peer de armas de patetes Ay mira, ahora viene todo el mundo Como es verano En verano tenemos overbooking de Construcción 16, bien ¿Dónde está esta gente? ¿Dónde está esta gente? ¿Dónde está esta gente? Arco corto, dos, fuera Arco mediocre, fuera Tenemos un fusil mediocre, fuera Fusil de cerrojo mediocre Compacto, fuera Magnum normal Refle de asalto M392MDR DMR Es el sniper pero el tocho ¿No? Realmente a distancia no Un segundo Un segundo Ya tengo que verlo Mounted Mounted Sentry gun MK19 Asumbre la del launcher Quiero una torreta automática Quiero una torreta automática de lanzar a granadas No lo sé La La Magnum Dejarla voy a quitar Ahora la SMP Fuera Y el DMR Este Este es el pequeño Va a hacer 10 de daño Es un sniper ligero Vale Para el plan No me interesa nada de esto Componentes Nada Comentes avanzados Nada Medicina Para ello toda Venga Cúrate A este hombre le vamos a poner el gano Un sitio de donde dormir Aquí por ejemplo Pobre señor Que me vaya quitando Me vaya quitando No me vaya picando Llego Llevar la lanzadera Y Llevar la lanzadera Vamos Vamos Como vais Os habéis portado muy bien Sois unos cracks Vale 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 Activa Bien Bien Mira ya tenemos Una puerta Perfecto Y la otra Tiene un montón De curro Ahora mismo De hecho Horarios No tiene nada Area 1 Arquitecto Area Area 1 Incluye esto Incluye esto Incluye esto E incluye esto De momento Que guay Que guay Tenemos un autocleaner Bien Bien autocleaner Bien Se vaya al rincón Tío A pillar de energía Bien 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 Es una de las herramientas Más importantes Para mí En esta En esta serie Tanto para ches Como para perdres Que es Tener un autocleaner Que pueda Limpiar Automáticamente Y nos quite Ese montón De faena Que es tener La base limpia Vale A ver Ahí había Xerigio Vale Mínimo doble Para empezar Mínimo doble Vale Están componentes Y no Habían naves ¿Me las haces? No 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 Por favor Por favor Por favor Chef De otra nave Creo que ha hecho de nave Igual esa sí que la ha destruido Tiene pinda Pues no lo veo Esto no está bien Después Además estas ya son automáticas Las de salir y entrar Estas ya Pues bueno Tendré que hacer otra vez Pero son otros 10 componentes Aprenderás Minería A la fuerza Limper No 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 Qué y lo que necesito es que suba este nivel, una xerigia, mucho de nivel, unidad vegetariana bueno, gracias por el follow, bienvenido, cocciona una corda más o menos compleja usando solo ingredientes provenientes de las plantas, para que vea esta recta, es un freno así, puedo hacerla, no sé si necesita un ingrediente o dos, a ver, un segundo, comida buena vegetariana, la comida buena pone 0.25, 0.25, vale, un solo ingrediente se puede no, os voy a poner, porque tenemos mucho arroz, así se puede hacer esto, dos medios, vamos a poner todo aquí, los natuurlijk, estoy en físico, el jesup, pero piensa luego el voto sonido no mejor Los patos de mierda, con uno de animales, para tenerlo en cuenta, comida vegetal, ariana, lujosa, a ver qué más. 2,5 ingredientes. Cuidado, sí. El momento solo hay ingredientes por dentro de las plantas. El momento, comida vegetal, bueno. Por 4. Esto tenéis 40 de momento. Depende de lo que me convenga. El momento. El momento. Cuidado, no sé. Me he notado mucha agua. Estamos produciendo. El momento bien. O sea, ya lo pasamos mal los primeros directos, pero ya... No he notado falta. No, no, no. 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 No, no.